Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de caminar y no avanzar. ¿Ha usado alguna vez máquinas de caminar para hacer ejercicios en los gimnasios? ¿Usted las programa según la distancia que desee recorrer y a qué velocidad? Bueno, eso de distancia recorrida es una forma de decir, porque aunque usted la programe para una caminata de 5 kilómetros, siempre se mantendrá en el mismo lugar. A diferencia de estas máquinas, en la vida sí avanzamos y a pasos rápidos. ¿Cuántos años han pasado de su vida biológica o la de sus hijos y padres? Algunos ya no están con nosotros. Sin embargo, algunas personas parecen no ser conscientes de eso, especialmente los jóvenes. Piensan que siempre se mantendrán bebiendo del elixir de la eterna juventud. Viven su vida en placeres como si la existencia en la tierra fuera eterna. Pero como dice la canción, nadie es eterno en el mundo, o como reza el adagio, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. No, no nos engañemos al pensar que vamos por la vida impulsados por la máquina caminadora que no lleva a ninguna parte. Todos, absolutamente todos, nos dirigimos a un destino. Quienes en su juventud se enrolan en el consumo de alcohol, sustancias alucinógenas, sexo libre, pandillas, como también los jóvenes que se abren a filosofías humanistas, racionalistas y ateas, en donde, por ser el hombre, el centro, todo se vale, todo se acepta. Nada se cuestiona. Me refiero a estilos de vida. Lo que sí se cuestiona y resiste son los principios absolutos emanados de Dios porque se piensa que se quedaron estancados en el tiempo y no son relevantes para nuestros días. Pero, atención, no solo los jóvenes piensan que nunca su faena en la tierra tendrá fin. También los adultos, y si no, mírenlos aferrados a una botella de licor, a negocios fraudulentos y prácticas indecentes. Lo curioso es que combinan la religión con un estilo de vida desordenado. Argumentan que el que peca y reza empata. Revisemos hacia dónde nos dirigimos. No estamos sobre una máquina de caminar. Los años van pasando y la carrera se acaba. El destino para unos es el cielo, para otros el lago de fuego. Para quienes se rigen hacia la destrucción eterna, hay una persona salvadora. Jesús de Nazaret. El márquelo. Jesús de Nazaret. Él dijo de sí mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El que cree en mí tiene vida eterna, pero el que me rechaza no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Escuche sanas enseñanzas bíblicas en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Descargue en su celular la aplicación. Búsquela como Emisora Nuevo Continente. WhatsApp más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.